Con flores y velas en mano, se aprecian a los habitantes de Masaya, que se dispusieron a visitar a sus deudos en los diferentes camposantos, como una forma de mostrar su amor a quienes ya partieron a otro plano de vida. Más que todo, recordar a nuestros deudos y llevarnos el corazón, no solamente el 2 de noviembre, sino que para el Día de las Madres y realmente todos los domingos, o sea, toda la vida. Nos sentimos muy agradecidas, porque es un deber que uno, pues, como familiares, tenemos que estar aquí limpiando, arreglando, pues, estos días, pero encontrar una cosa hecha, pues, bendito sea Dios, que el Señor bendiga este servicio. Se están entrando todas las personas al cementerio a ver a sus fieles disjuntos, a enflorar, pues, bastante cantidad de personas, gracias al Señor, ¿verdad? La memoria de los seres queridos queda como huella imborrable en los corazones que se resisten a olvidar el profundo amor de los santos. Mi suegra, pues, que es la mamá de mi esposa, que falleció, tiene siete meses fallecida, pero la recordamos, y por eso es que la venimos a visitar en estos días, a emplorarla. ¿Cómo la recuerdan ustedes como familia? Con mucho cariño, hace falta, más que yo, era su hija y ella se crió conmigo. Mientras, en las afueras de los cementerios, se observa a mujeres luchadoras ofreciendo flores a la concurrencia. Por lo menos la margarita estamos dando tres en veinte, el girasol sale a veinte cordobas de moño, y de estas tres en veinte la disciplina. ¿Accesible para que la gente venga a comprar? Accesible, sí, para que la compren y que está fresca también. Traigo este margarita, disciplina, San Diego, este girasole, de todo un poquito. ¿Y cuáles son los precios? Pues, este, como nosotros los cultivamos, los traemos baratos, no los traemos caros. Asimismo, la municipalidad hizo entrega de un gesto de cariño, al obsequiar a los familiares un poco de café y derivados del maíz. Esa magia que tiene el Masaya de saber compartir, pero además, dentro de la tristeza, esa alegría de estar unidos, cada uno de nosotros y nosotras. Se instalaron puestos de salud para atender a la población en alguna emergencia. También estuvieron presentes Benemérito Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, garantizando el bienestar y seguridad de los habitantes. Tuve la oportunidad de venir al cementerio y tomarme la presión. Me pareció muy bien, ¿verdad? Esa es la iniciativa y es la oportunidad, porque a veces uno no tiene tiempo para ir a los centros de salud cuando se siente mal. Belkis Urrutia, lo que se vive.